Esa es la que yo voy a hacer una cosa, y esta dice Si tú no voy a hacer, te pasé el tiempo y no hay vida Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Por favor, te pasé el tiempo y no hay vida Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Ahora, ahora ¿Y dónde están las solteras? Solteras, arriba, solteras, arriba Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Quiero tomar y quiero desesperar, que en la mitad le cantamos como una mujer Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres gozar Alza la mano si tú quieres bailar ¡Dónde están los aplausos!